Hace aproximadamente hora y media, los destructores ya están aquí en San Martín Alchichica Puebla, jugada de hoy, hoy es el 10 de noviembre, San Martín Alchichica Puebla. Así es amigos, estos son los ejemplares que estarán en la jugada de hoy, entre los que se destacan, el León de Oro, Código Secreto, Puños de Platino, Identidad Secreta, Héroe Revolucionario, Guerrero del Océano, Amo del Desierto, Mister Galaxia, Señor de las Maravillas, jugada de hoy, en San Martín Alchichica Puebla. Están ya aquí los destructores del señor Guillermo Campo, desde Julián Claguerrero. Así es amigos de las cercanías a San Martín Alchichica Puebla, no se pueden perder esta jugada. Se espera una gran jugada, la noche de hoy en el Jaripeo Baile, San Martín Alchichica Puebla.